paños de bucios de tarot y lecturas paño de santo manteles y banderas bordados con terminaciones y detalles únicos en el mundo mundial y el universo universal precios y medidas en el catálogo de whatsapp atendemos todos los días de 9 a 13 en cabos net y 3620 envía un mensaje cuando estés en camino reservas con señas envíos a todo el país y Gracias por ver el video.